Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es movimiento rectilíneo uniforme. ¿De qué se trata? Bueno, el mismo nombre lo dice. Veamos. Movimiento es aquel cuerpo que se adapta a un cambio de posición a través del tiempo y obviamente tenemos a rectilíneo. ¿Por qué? Porque este movimiento se da a través de una línea recta. Uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque la velocidad es constante y no va a cambiar durante su desplazamiento. Por lo tanto, en este tema, MRU se aprenderá a describir el movimiento que tiene un cuerpo que se desplaza a través de una línea recta con velocidad constante. ¿Hay algún ejemplo que nos pueda dar una idea más cercana de lo que se va a plantear? Sí, bueno, sí. Un automóvil que se mueve en una carretera en un solo sentido sin cambiar su velocidad. En realidad no es tan fácil identificar un cuerpo que se mueva con MRU, perfecto y en forma natural, donde no intervenga la mano del hombre. Un par de ejemplos de la naturaleza son más precisos, pero no se ven. Estos son la velocidad del sonido en un medio homogéneo y la luz en un medio homogéneo también, ¿no? Ahora, ¿por qué no se ven ejemplos muy claros que correspondan perfectamente a un MRU? Puede haber varias causas, pero aparentemente la principal es el hecho de que cada vez que hay un movimiento en una superficie, una calle por ejemplo, o en un fluido, el aire, por ejemplo, surge un impedimento al movimiento o una fricción o roce. ¿Y qué es el roce? Es un tipo de fuerza que se opone al movimiento. Por lo tanto, cada vez que un objeto se mueve, actuará sobre él una fuerza de roce o de fricción que lo irá frenando. Y si va frenando, entonces va disminuyendo la velocidad y debido a este efecto, el objeto no se moverá en MRU, por lo que su velocidad no fuera constante. ¿Ecuación de movimiento? Bueno, la ecuación de movimiento nos habla sobre la relación de la distancia, velocidad y tiempo que se encuentra cierto móvil en cierto tiempo avanzando cierta distancia. Esta relación está indicada por la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, donde en el caso de D viene a ser la distancia, en el caso de B, la velocidad y T el tiempo. Muchachos, la distancia siempre tiene que estar en metros, la velocidad en metros sobre segundo y el tiempo en segundos. Ahora, si es que no estuviera en metros y estuviera en kilómetros, pues ahí cambia. La velocidad tendría que estar en kilómetros por hora y el tiempo tendría que estar en horas. ¿Qué pasaría si es que nosotros nos presentamos en un problema? El cual está en kilómetros por hora y necesitamos convertirlo a metros por segundo. Es muy sencillo, pues se va a multiplicar por 18 y se va a dividir entre 18. En el ejemplo tenemos que la velocidad es 36 kilómetros por hora, pues simplemente quiero pasarlo a metros por segundo, lo único que se hace es que se multiplica por 5 y se divide entre 18. Tendríamos que 36 por 5 entre 18, le sacamos 18 abajo, 18 arriba, el cual nos queda 2. 36 entre 18 es 2 y 2 por 5 es 10 metros sobre segundo. Ya estaría convertido, lo cual nos indica que 36 kilómetros por hora en realidad es igual a 10 metros sobre segundo. Bueno muchachos, ahora pasaremos a los ejercicios de clase que se encuentran en la página 10. Veamos, primer problema, nos piden calcular la distancia. Ahí vemos en el gráfico un móvil que se desplaza a una velocidad de 10 metros sobre segundo, el tiempo que se desplaza es 2 segundos y nos piden calcular la distancia que justamente recorre en esos 2 segundos. Así que primero tenemos que plantear los datos que nosotros tenemos, los cuales son el tiempo 2 segundos, velocidad 10 metros sobre segundo y nos piden hallar la distancia. Pues lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula general, la cual nos dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, donde la distancia es la que nos piden hallar, la velocidad es 10 y el tiempo es 2. Reemplazando tendríamos que la distancia es igual a 10 por 2, lo cual nos da 20, lo cual nos indica que la distancia es igual a 20 metros como respuesta. Siguiente problema, nos piden calcular la distancia de un móvil que viaja a una velocidad de 15 metros sobre segundo en un tiempo de 5 segundos. Vamos a ver qué distancia recorrió en ese tiempo. Otra vez, planteamos los datos. Tenemos el tiempo, 5 segundos, velocidad 15 metros sobre segundo, la distancia es la igual a 15 por 5. ¿Por qué? Porque 15 es la velocidad y el tiempo es 5, lo cual nos daría que 15 por 5 es 75. Por lo tanto, la distancia que avanza en esos 5 segundos sería 75 metros y esa sería nuestra respuesta. Siguiente problema. Problema número 3. Nos dicen calcular el tiempo. Nos indican que la velocidad es 10 metros sobre segundo y la distancia que recorre en ese tiempo es 50 metros. Teniendo en cuenta estos datos, vamos a simplemente reemplazar en la fórmula general, la cual sería distancia igual a velocidad por tiempo. Teniendo en cuenta que la distancia es 50 metros, la velocidad es 10 y el tiempo lo que nos piden hallar. Reemplazando, tendremos que 50 es igual a 10 por el tiempo. Ese 10 que está multiplicando va a pasar a dividir al 50, lo cual nos quedaría 50 entre 10 igual al tiempo. 50 entre 10 es igual a 5. Por lo tanto, el tiempo que demora en recorrer 50 metros lo hace en 5 segundos y esa de ahí sería nuestra respuesta. Pasemos al siguiente problema. Problema número 4. Calcular el módulo de la velocidad y nos indican como datos que el tiempo es 20 segundos y la distancia que recorre durante esos 20 segundos es de 100 metros. Repito, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula la cual es distancia igual a velocidad por tiempo. Donde la D sería 100 igual a la velocidad, la que nos piden hallar, por el tiempo que es 20 segundos. Lo cual nos quedaría que 100 es igual a velocidad por 20. Ese 20 que está multiplicando va a pasar a dividir al 100, lo cual nos quedaría que 100 entre 20 igual a la velocidad. 100 entre 20 es igual a 5. Por lo tanto, la velocidad sería igual a 5 metros sobre segundo, que es la velocidad que recorre en 20 segundos. Siguiente problema. Problema número 5 y el último de la clase. Calcula el módulo de la velocidad. Ahí nos dan como datos que el tiempo es 4 segundos y la distancia que recorre en esos 4 segundos es igual a 16 metros. Reemplazamos en la fórmula de la ecuación de movimiento, que es igual a la distancia igual a la velocidad por el tiempo. Tenemos que la distancia es igual a 16 igual a la velocidad por el tiempo, que es igual a 4. Por lo tanto, ese 4 va a pasar a dividir al 16, lo cual nos quedaría que 16 entre 4 es igual a la velocidad. 16 entre 4 es 4. Por lo tanto, la velocidad sería 4 metros sobre segundo, que es la que recorre en esos 4 segundos. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de presentar sus trabajos, sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.